Walt Disney apuesta por la heladora película Frozen, el reino de los hielos, para estas navidades, una cinta de animación digital en la que una espontánea y natural princesa lucha por acabar con el maleficio que asuela su reino, el eterno invierno. Aunque sigue habiendo reyes, magia y ficción, esta vez Disney lleva a la gran pantalla una aventura épica en la que una inusual princesa, acompañada por un reno, un hombre y un muñeco de nieve, rompen los viejos tópicos de antaño. Chris Buck y Jennifer Lee, codirectores de la cinta. Queríamos redefinir lo que es el verdadero amor. Para nosotros era una idea muy especial, tratamos de hacer unos personajes que fueran especiales, que no fueran perfectos. Que fueran desobedientes y extravagantes. Sí, que fueran divertidos, y con los que puedas sentir que los conoces. Y es que en Frozen, los más jóvenes conocen nuevos patrones donde los príncipes también salen ranas. Las princesas también pueden decir lo que piensan e incluso las brujas tienen su corazoncito e historia para contar.